Bueno, aquí ya no hay para nadie ya, aquí los gobiernos, los síndicos, todos ya son muy viables de esto aquí ya. ¿Cómo se llama este sector? ¿Cómo se llama? El Olimpia, el sector de Olimpia. ¿De cuánto tiene así? ¿De qué? ¿De cuánto tiene así? ¿De cuánto tiene así? Por la vida. ¿Tú pasa la autoridad por aquí? ¿Quién pasa? Este cínico nada más hizo que lo montaran ahí y ya no es para nadie ya. ¿Cuál es el nombre suyo? Domingo. No, aquí nada más, aquí nada más, nosotros nada más, uno vale algo aquí nada más cuando ellos quieren los votos. Aquí está la calle de Valle, donde ya se juega, le quema goma, eso de Valle, eso de Valle, la gente no opinan. ¿Autoridades qué le dicen? No, es que vienen, pero no vienen nada, ellos ofrecen, nada más ofrecen, ellos quieren el voto. ¿Tienen que ir al ayuntamiento, a la gobernación? ¿Están denunciando? Sí, claro, aquí hay muchísimas comisiones, pero que no, esa gente no está en eso, ya esa gente es la vida de uno, cuando uno le pide, hágame esto en la calle, le vamos a mandar un rey, le vamos a mandar esto, nada, mentira, eso es cuento y cuento con uno. ¿Seguirán la lucha de la comunidad? Claro, vamos a hacer una juega, vamos a hacer un paro ahí, que ni los carritos van a cruzar por ahí. ¿Cómo se llama el sector? Sector Olimpia. ¿No? Vicente, bienvenido.